Cuestionario Película Evolutiva 2 La vida empieza hoy. Introducción. Análisis. La vida empieza hoy. Opinión personal. Los personajes. Conclusión. Introducción. Un grupo de ancianos que ronda los 70 años acude a unas clases sobre sexo que imparte una persona mayor. El relato luego nos lleva a ver las vidas de todos ellos lidiando con su sexualidad en la ancianidad. En general, la comedia es muy lineal y predecible, pero resulta interesante en todo momento. En especial, la historia de Juanita, que es la más necia del grupo, y ver cómo logra liberarse de sus demonios, es un tremendo mensaje. También es Terminia y la relación con su hija la cual no quería asumir una responsabilidad de un hogar se ocupa, solo de su madre, así como Julián con su hijo y su nuera. En fin, que hay sus momentos de reflexión bien interesantes, junto a la comedia hay elementos de drama cotidiano. Análisis. La película profundiza en las relaciones que se establecen en la madurez de esas personas que rondan los 70, con sus hijos y sus nietos. Son relaciones que se deforman, como le ocurre a Herminia, a quien se le ha colado en el piso su hija Nina, con la intención de cuidarla. No hablan claro porque las dos quieren hacer lo que la otra espera sin preguntar, así que se van llenando de sobreentendidos y se van cargando la una a la otra de cadenas que acaban con su libertad como personas. Hacen lo que menos necesitan y se quedan añorando lo que tendrían la una sin la otra. De la misma forma, Julián mantiene una relación básicamente enfermiza con su hijo Alfredo, su nuera y su nieto tras abandonar su vida en Argentina y colarse con sus muebles en la casa de Alfredo. Rompe el funcionamiento de la familia y las decisiones de su acobardado hijo que no logra imponerse. Sin embargo, con el nieto encuentra afinidad al hablar de temas universales que nunca cambian. De estas dos historias se ve que la compañía de la familia termina asemejándose a una especie de cárcel. Es siempre una compañía mal entendida, sobre todo porque el rol de padres y madres no se abandona nunca. Algo similar le ocurre a Rosita que se ha convertido en la cuidadora de sus nietos pequeños. Su marido Pepe acaba de jubilarse y es incapaz de asumir su nuevo estatus. La relación de Pepe y Rosita como pareja va por mal camino, él todo el día fuera, haciendo deporte porque siente que el cuerpo, por mucho ejercicio que realice, se va deteriorando y además ya no le resulta atractivo a su amante que le ha dejado. Rosita que se había adaptado y que ya tenía una vida completa, se da cuenta que necesitan modernizarse en cuanto a eso del sexo, que tienen que reinventarse ahora con tanto tiempo para ellos. Olga, la profesora de las clases de sexo, funciona como detonante ya que es quien les pide a los mayores que se lancen, pues con su edad todavía les queda el tramo más dulce de sus vidas. Les va enseñando cosas de sexo, pero también va sacando la humanidad que les queda, para que exploren sus sentimientos y vivan plenamente. Es decir, les proporciona el empujón que necesitan para recobrar su libertad y las ganas de seguir viviendo. Cuestionario Película Evolutiva 2. La vida empieza hoy. Uno en la etapa adultez avanzada en cuáles personaje usted observó cambios significativos físico e intelectuales. Carlos, Pepe, Rosita, Juanita, Herminia y Julián. Dos. ¿Cómo afectó la llegada de Julián al sistema familiar de su hijo? Afectó de manera significativa, porque vino a cambiar patrones de conducta ya establecidos, irrumpiendo su espacio físico y emocional, generando discusiones entre la pareja. Tres. La adultez avanzada fue un obstáculo para el aprendizaje en la clase de sexualidad. Explique. No, aunque al principio existía resistencia, todos al finalizar la clase de sexualidad celebraron, todos aprendieron algo nuevo a pesar de su edad. Cuatro. ¿Cómo les afectó la edad de su desempeño sexual a algunos personajes? Identifique. En Rosita su edad se enfocó más en el cuidado de sus nietos que de su esposo. En Juanita nunca había experimentado el autoestimulación. Pepe al ser jubilado se sentía desolado y acudió a medicamentos a pesar de tener el potencial requerido para tener su relación sexual. Cinco. La condición física de algunos personajes adultos les impedía tener una calidad de vida óptima para su edad. No, porque la calidad de vida no se mide por la edad. Seis. ¿Descubrió alguna pérdida sensorial de algún personaje? Sí, pérdida auditiva. Siete. Diga diez mitos sobre la adultez incluyendo varios que se expresan en la película. 1. El adulto mayor siempre está triste o no es feliz. 2. El adulto mayor no tiene familiares que se preocupen por ellos. 3. El adulto mayor es inútil. 4. El adulto mayor no es capaz de hacer ejercicio. 5. El adulto mayor necesita ayuda en sus actividades cotidianas por problemas de salud. 6. El adulto mayor se aísla por sí mismo de la sociedad. 7. A mayor edad, menos se duerme. 8. Los adultos mayores están siempre deprimidos. 9. No es capaz de tener relaciones sexuales. 10. El adulto mayor no es capaz de adquirir nuevo conocimiento. 8. ¿Cuáles enfermedades son más comunes en la adultez avanzada? ¿Observo alguna en la película? Explain. Alzheimer, mal de Parkinson, pérdida de las habilidades motrismotora, pérdida de las actividades sensoriales, diabetes. Sí, observe personas con Alzheimer, mal de Parkinson e impotencia sexual. 9. ¿Cuáles factores estaban más relacionados con la felicidad en la vejez? 10. La sexualidad, la aceptación, el autoestimulación. 10. Hable sobre estos aspectos que observo en la película. Sexualidad, comportamiento y actividades relacionados con el placer sexual. Aceptación, sentirse feo, malos, viejos, tontos, inseguros, sin valor, porque nos comparamos con otros y queremos tener la misma aceptación de otros. Autoestimulación. Acto propio de estimulación genital que produce placer en las personas y que permite el conocimiento de uso mismo. Relaciones sociales de la etapa avanzada. Hijos. Nietos. Cónyuge. Amigos. Opinión personal. Un grupo de hombres y mujeres de la tercera edad asiste a clases de sexo para continuar teniendo una vida sexual plena. En ellas comparten deseos y preocupaciones. Pepe tiene disfunción eréctil provocada por el estrés de la jubilación y quiere volver a ser el hombre que era. Herminia cree que es frígida, pero descubre que su problema ha sido estar siempre con el hombre equivocado. A Julián le gustan las mujeres y sobre todo Herminia. Ambos entienden tan bien en la cama que deciden emprender una relación puramente sexual. Juanita tiene la certeza de que se va a morir, pero cuando se separa de su difunto marido, decide rehacer su vida. En la clase de sexo, Olga, la profesora, les ayuda a hacer frente a esos problemillas generados por la edad. Pero para eso, tendrán que hacer los deberes asignados. Es una historia narrada en tono de comedia en la que padres, hijos y nietos se cruzan continuamente en una gran ciudad donde les resulta difícil encontrar su lugar. Los personajes. Juanita, 70 años. Viuda y sin hijos. Sorda cuando le conviene. Va a clases de todo para no estar en casa. Vive con la presencia constante de su difunto marido que le hace la vida imposible. Está convencida de que la está llamando para que se reúna con él en el otro mundo. En clase aprende a pensar en sí misma, a descubrir las cosas que le gustan, las sensaciones. Una tarde, se va a la funeraria y decide separarse definitivamente de su marido. No quiere que la entierren con él. Tras la separación, Juanita se convierte en otra persona y empieza a vivir como siempre deseo, sola. Julián, 70 años. Argentino. Emprendedor. Viudo desde hace un par de años, decide rehacer su vida. Lo vende todo y deja sus muebles natal para instalarse en casa de su hijo en Barcelona. Julián es mentiroso, tacaño pero sumamente divertido. Su objetivo, encontrar una mujer con la que empezar una nueva vida. Esa mujer será Herminia. Herminia, 70 años. Sensual, voluptuosa, coqueta. Va a clases de sexo porque cree que es frígida, que con la edad ya no es capaz de sentir placer, pero lo que le pasa es que no ha encontrado al hombre adecuado. Cuando conoce a Julián se le abre un mundo de sensaciones que creía olvidadas. Se entienden tan bien físicamente que deciden comenzar una relación puramente sexual. Pepe, 65 años. Dinámico y deportista. Estresado por su reciente jubilación. Va a clases de sexo porque empieza a tener disfunción eréctil. Casado y con tres hijos. Se entiende bien con su mujer, Rosita, pero desde hace años lleva una doble vida. La jubilación es el momento de empezar de nuevo. Decide dejar a su mujer e irse a vivir con su amante, pero todo se le viene abajo cuando Bea le deja porque nunca deseó ocupar el lugar de su mujer. Pepe se siente perdido, viejo, acabado. No encuentra su papel dentro de la sociedad. Rosita le ayudará a encontrarlo. Rosita, 60 años, ama de casa y cuidadora de todos sus nietos. Rosita es dulce, paciente, siempre dispuesta a ayudar a sus hijos. Su casa siempre está llena de gente y no se da cuenta de que ha descuidado la relación con su marido. Cuando se entera de que Pepe tiene una amante, siente que la culpa es de ella por haberse abandonado. Entonces lucha por reconquistarlo y, juntos, volverán a enamorarse, Olga y las clases de sexología. 50 años, en clase no se intentan enseñar nada, más bien se comparte. Todos aprenden los unos de los otros, hablan de sus vivencias. El tono es dinámico y animado. Olga les ayuda a que redescubran las posibilidades de sus cuerpos, a hacer frente a problemas generados por la edad. Para ello pueden practicar algunos ejercicios, aprender a mirarse al espejo, dedicar 20 minutos a hacer algo que les guste, redescubrir las sensaciones. En fin, me encantó. Les recomiendo a tanto personas adultas como a jóvenes poderla ver. Esto nos enseña a todos, nos da un estilo de vida a cada uno. Yo de manera particular primero la vi sola y luego invité a mi familia para disfrutar de ella. Conclusión. La vida empieza hoy. Es una comedia elaborada y coherente en la resolución de los conflictos y de sus personajes que trata con naturalidad la sexualidad. Es una descripción realista y emocional, con respeto, con elegancia, con una sensibilidad que no hiere ni provoca rechazo. Sin convertir el sexo en un objeto de satisfacción o placer inmediato. No quiere afrontar un problema ni pretende argumentar unas razones éticas ni morales. Simplemente describe como un grupo de personas de la tercera edad acude a unas clases de sexo donde les recuerdan que su cuerpo está vivo. Aprenden a sentirse como son, a aceptar la edad que tienen, con sus límites y sus posibilidades. La profesora les ayuda a que comprendan que el camino de la vida no se ha terminado, que pueden seguir la pasión por ser ellos mismos y una faceta más es la sexualidad. Tiene varias escenas de gran comicidad, destacando las que se desarrollan en el interior del aula. Todos podemos reconocernos en alguno de los personajes. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es demim.es.tl y y Gracias.